Hola, seguimos recorriendo Psicología de la Vergüenza de Gersen Kaufman. Este primer minuto de vídeo es para ustedes, Instagramers. En este vídeo número 25, lo que vamos a ver es un proceso psicológico, un fenómeno psicológico descrito por Tomkins en su teoría de las emociones que se llama Magnificación de las Escenas. Sí, chino básico, ¿no? Pero piénsenlo así. Sí, el bebé nace y empieza a vivir, a experimentar, a interactuar con el entorno y con las personas del entorno. Las situaciones acompañadas de emociones quedan guardadas, dejan marcas, aprendizajes, significados. Las situaciones, las escenas que están acompañadas por la misma emoción quedan asociadas. Se van formando familias de escenas que tienen la misma emoción en común. Eso es la magnificación psicológica de escenas. Y es crucial para el desarrollo de la personalidad. Y hay familias de escenas que nos gobiernan, que rigen y dirigen nuestras acciones, nuestro pensamiento. Algunas familias de escenas están asociadas a propósitos. Imaginemos a un bebé que ya tiene guardada la escena de la satisfacción luego de comer. Y se imagina una mejora. Y esa escena imaginada, que está asociada de la misma emoción que la escena que ya tiene guardada de la satisfacción después de comer, queda asociada a la primera escena y se lanza a realizar acciones para concretarla. Para que ese final aún más feliz que él se imaginó, se pueda concretar en su vida. Es así como las escenas, la magnificación de escenas, nos empiezan a gobernar. Lo que hace ese bebé lo va a hacer de adulto, lo va a hacer toda su vida. Va a imaginarse escenas donde hay un final feliz, donde él es el héroe y se va a lanzar a concretarlas. Se podría decir que la magnificación psicológica de escenas tiene mucho que ver con la imaginación y con la asociación. Hasta aquí este video número 25. En los próximos videos la cosa se complejiza un poco más, aunque vamos a tratar de que sea fácil de entender. Si les gustó, le dan like, lo comparten y si todavía no se suscribieron al canal, se suscriben ya mismo. Gracias.